El candidato a Intendente por el Frente para la Victoria, Ernesto Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por recibirme. Estamos muy bien. Gracias por venir. Aprovechemos el tiempo. Vamos a los bifes, porque los minutos pasan rápido. Con mucho gusto. Usted en los últimos días había hablado que está la posibilidad, tiene la posibilidad de comenzar a gestionar el tema de gas para la ciudad, o para el partido de General Villegas. Cuéntenos cómo es ese tema. Bueno, sí, cómo no. Te agradezco que lo preguntes, porque de pronto he escuchado alguna versión interesada o antojadiza, que trata de transmitir la idea de que nosotros, qué sé yo, para fin de año vamos a traer gas y somos gobierno. Y la verdad que eso no tiene nada que ver con la realidad. Lo que nosotros estamos haciendo es comenzar a gestionar, comenzar a empujar el carro de todos los villeguenses en este aspecto, que es lo que podemos hacer desde la política. Que es lo que podemos hacer desde una candidatura. Y estamos tomando conocimiento de todos los aspectos que hacen a esta cuestión. Aspectos que no son ampliamente conocidos por la ciudadanía, porque incluso hay aspectos que yo no los conocía. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, que en un lugar, dicho sea como ejemplo, no sé en cuántos otros lugares sucederá. En San Nicolás había un problema idéntico al de Villegas. Bien. No había interés en Camusi, en ampliar servicios, porque no encontraba el nicho de rentabilidad. Y BAXA, Buenos Aires Gas, Sociedad Anónima, fue creada por Scioli para llevar el gas a todos aquellos lugares donde, por cuestiones de renta vial privada, no quiere llegar. Claro. Entonces, ¿qué se pasó en San Nicolás? Que hubo un planteo de coexistencia de ambos sistemas. Y hoy el servicio lo prestan en San Nicolás por una parte de Camusi y por el otro lado base. ¿Se puede trabajar bien de esa manera? No sé si será una solución, o sea, si se podrá implementar en Villegas. Yo no soy ingeniero en el tema. Bien. Pero quiero decirte que esa es una posibilidad que nunca había estado puesta sobre el escritorio. Es una opción más ahora. Es una opción más. Ahora, si nosotros hilamos fino en el tema gas, tenemos que tener en cuenta que esto es de muy difícil resolución. En un municipio en conflicto con los poderes provinciales y nacionales, no va a haber solución. No la va a haber por este camino. Bien. El no se puede, hay que subordinarlo a esta premisa. No se puede, ¿por qué? Bueno, no se puede, entre otras cosas, por esta razón, el aislamiento político. Pero sí se puede, corrigiendo este factor, y otros que hacen al problema de la gestión municipal respecto de la asignatura pendiente. No, no olvidemos que... Sí, perdón, adelante. Hablando sobre la gestión municipal, el aislamiento, bueno, ¿hay alguna intención del gobierno municipal? Porque al Intendente Pascual habría manifestado que le gustaría acompañarlo a usted o trabajar junto con usted en la gestión con el gas. Bueno, 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 bueno. Sí, sí, ya estaba enterado de esa situación. Es realmente asombroso, ¿no? Yo creía que estaba colmada mi capacidad de asombro, pero veo que no, uno encuentra nuevas cuestiones para volver a asombrarse, ¿no es cierto? Estamos hablando de un gobierno de 20 años en el ejercicio del poder. Sí. De 20 años de asignaturas pendientes, de unos cuantos años en materia de extensión de red de gas, y no solo de extensión. Hoy hay muchos usuarios en Villegas a los cuales les pasa la red de gas por la puerta de su domicilio, pero no pueden conectarse porque Camusi no amplía el servicio. No hay capacidad de servicio. Exactamente. Después de 20 años y después de tantos años con el problema gas, necesitan a un candidato que todavía no es nada para gestionar el gas. O sea, a usted. Un intendente de 20 años, perteneciente a una gestión de 20 años, acompañando a alguien que aún no es nada, a un modestísimo concejal, realmente es inexplicable. Es como renunciar a la gestión. Que la gestión la haga otro ya es un problema. Que la gestión la haga alguien que ocupa, al día de hoy, en la función pública, un modestísimo cargo de concejal, una modesta banca de concejal, realmente es asombroso. Es asombroso. Me parece que acá hay un problema, me parece, no, estoy seguro. Acá hay un problema muy, muy serio, muy, muy grave. Me parece que le está haciendo mucho daño a nuestra comunidad este planteo, esta vinculación conductor-conducido. Porque el conducido puede llegar a estas situaciones de anomia, de inmovilismo. Realmente, estamos, en cuanto a mi gestión respecto al tema, estamos en una etapa inicial, donde queremos saber todo sobre el tema, para saber, para estar en situación, para saber cuáles son los timbres y las puertas que vamos a golpear en caso de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Por qué no se tocaron esas puertas antes? Bueno, tal vez tocarse, se tocaron, pero desde una posición política de aislamiento, y todos sabemos que en esta cuestión del aislamiento, el municipio general Villegas es especialista en hacerse cerrar puertas. Bien, Ernesto, les voy a proponer una... Esto está profundamente vinculado al problema político global en que está inmerso Villegas. No nos olvidemos, Villegas es una comunidad que transita la vida política a remolque de una ambición personal. Acá nos colocaron a los 39.000 villeguenses en esa situación de opositores acérrimos al gobierno nacional y al gobierno provincial. A todos nos colocaron en esa situación. No tuvieron la prudencia de quien sea intendente en ejercicio, no entre en esa cuestión, represente a los 41.000 villeguenses ante los poderes centrales. Es gravísimo. Es gravísimo. Entonces, haya habido o no haya habido gestiones, ¿cómo pueden resultar estas gestiones en este cuadro de situación? Ernesto, le propongo una pausa y seguimos. Con mucho gusto.